Muy buen día, mi nombre es el magíster Jefferson Puma, soy abogado de profesión con nueve años de experiencia en el sector público y privado y soy especialista en recursos humanos. El tema que a continuación les voy a dirigir es la desnaturalización del contrato de trabajo. Bien, como primer punto es importante entrar a qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el acuerdo generalmente escrito o verbal entre el empleador y el trabajador y puede ser de naturaleza permanente o de naturaleza temporal. Los elementos del contrato de trabajo son los siguientes. Se tiene que es una prestación personal, es decir, que el trabajador no puede delegar las funciones o las tareas encomendadas. Asimismo, está bajo una subordinación, que quiere decir que recibe órdenes, recomendaciones, directrices por parte del empleador o la empresa. Así como también podría ser sancionado frente a una falta. Y finalmente tenemos el tema de la remuneración, que es la contraprestación económica al trabajo realizado. Estos tres son parte o son los elementos del contrato de trabajo propiamente dicho. Hay una presunción muy importante que ustedes tienen que saber, se llama presunción de laboralidad. Esto está recogido en la ley 29.497, que dice que si se acredita la prestación personal por parte del trabajador, se presume la existencia de una relación a plazo indeterminado. Esto es muy importante porque el empleador, si es que no se acredita esta figura, debe probar que el vínculo no es a plazo indeterminado. En todo caso, deberá mostrar un contrato de trabajo por un plazo determinado o un contrato de trabajo modal. Es muy importante recordar esta situación. Bien, de forma contraria al contrato de trabajo, tenemos el contrato de locación de servicios, que es un contrato netamente civil. Por este contrato de locación de servicios, se obliga el locador a prestar un determinado servicio por cuenta del comitente y el comitente le abona una contraprestación por estos servicios. Es importante referir que puede ser, por ejemplo, para profesionales o puede ser para la prestación de un servicio cualquiera. Como hemos dicho, su esencia es de naturaleza netamente civil. Y la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios principalmente es elemento de la subordinación. En el contrato laboral, como ya habíamos indicado, hay una subordinación, hay órdenes que el empleador dicta, recomendaciones o incluso puede ser sancionado el trabajador frente a la eventual comisión de una falta, por ejemplo. En el caso del contrato de locación de servicios, no hay ese elemento de la subordinación. Es decir, que el trabajador puede delegar esas funciones ante un tercero, salvo excepciones. Por ejemplo, las principales características que tiene el contrato de locación de servicios son las siguientes por cuenta ajena. En este caso, el empresario está obligado a retribuir económicamente al prestador de servicios. Es un contrato autónomo, ya que el locador de servicios presta de manera independiente estos servicios y puede, digamos, utilizar las herramientas necesarias para prestar el mismo. Es personal, puede que la prestación de servicios sea realizada de forma independiente por parte del locador. Sin embargo, cabe también utilizar auxilios o delegar determinadas tareas de este contrato de locación de servicios que lo diferencia del contrato de trabajo. Bien, ahora bien, en relación al contrato laboral, al igual porque comparten elementos con el contrato de locación de servicios que también es por cuenta ajena. Es de forma subordinada, a diferencia del contrato de locación de servicios, las tareas no pueden ser delegadas a otra persona. Es por eso que tenemos, por ejemplo, como causa de extinción del contrato, la muerte del trabajador. Y su naturaleza también es personal. Hay una prestación, como les he indicado, de forma personal que no puede ser delegada a ninguna otra persona. Bien, continuamos. Les decía, hay contratos que comparten las características del contrato de trabajo, sin embargo, no se denominan contratos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el contrato de aprendizaje que forma parte de las modalidades formativas de trabajo. Tenemos la práctica profesional, la capacitación laboral juvenil, la pasantía y la actualización para la reinserción laboral. Hay un principio muy importante que ustedes deben recordar, que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa primacía de la realidad? Significa que todo aquello que esté en el plano real prevalece frente a lo que esté escrito. Es decir, puede que una persona, un trabajador con su empleador, suscriba un contrato de locación de servicios, se establezca una jornada laboral, una contraprestación y la labor sea prestada de forma personal. Más allá del título de este documento que pueda decir contrato de locación de servicios, si se verifica que esta persona efectivamente presta servicios de naturaleza personal, subordinada y recibe una contraprestación, como habíamos desarrollado los elementos del contrato de trabajo, prácticamente prevalece lo que en realidad cumple el trabajador, las funciones de un contrato de trabajo sobre lo que esté escrito. Esto se utiliza mucho en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, por ejemplo, en Zunafil. Existen modalidades de contratos. Habíamos hablado que los contratos se dividen en contratos indeterminados y en contratos de plazo determinado. Dentro de los contratos de plazo determinado, tenemos los contratos de naturaleza temporal. La norma autoriza a contratar a una determinada persona por un plazo máximo establecido en la ley. Y estos supuestos son, por ejemplo, por inicio o incremento de actividades. Una empresa que recién está iniciando requiere la contratación de personal o una persona o una empresa que incrementa su actividad. En este caso, la duración de este contrato de naturaleza temporal será por un plazo máximo de tres años. Tenemos el otro contrato, por necesidad de mercado. Esto es para atender un incremento coyuntural. Por ejemplo, una oleada de calor inusual, digamos, en una heladería. Permite la contratación de personal adicional al que ya cuenta la empresa. Esto debe ser por un plazo no mayor de cinco años. También tenemos contrato temporal por reconvención empresarial. ¿Qué pasa si la empresa cambia de giro por la coyuntura, como ha sucedido por el... como consecuencia del COVID? Cambia de giro. En este caso, también la norma le autoriza a contratar, digamos, a personal por el plazo máximo de dos años. Como se establece en estas modalidades, determina un tiempo de duración específico. Tenemos también los contratos accidentales, como contratos a plazo determinado. Por ejemplo, tenemos el ocasional, que sirve para atender necesidades transitorias. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades transitorias, por ejemplo, estamos hablando si... no lo sé, por ejemplo, si la puerta de la oficina o de la sede empresarial se cae o sufre algún daño, requerimos contratar para una labor específica a una determinada persona, ¿no? o finalmente hay un tema de remodelación, ¿no? Podemos contratar a una persona que se encargue durante un tiempo de hacer este servicio. El contrato ocasional se puede celebrar hasta por seis meses al año. Tenemos otro contrato también, la norma nos autoriza a contratar por suplencia. Suplencia significa que el trabajador, el titular, el que se encuentra en el puesto laboral, por ejemplo, ha sufrido un accidente. Puede que esté una licencia por trabajo o puede que haya pedido un permiso con goce de remuneraciones o sin goce de remuneraciones. En este caso, la norma para suplir a esta persona permite la contratación. ¿Y cuánto tiempo dura? Lo que resulte necesario. Es decir, durante el tiempo de la ausencia del trabajador principal. Tenemos otro contrato que es de emergencia. En estos casos, por un caso de fortuito o fuerza mayor. Y se autoriza la contratación por lo que dure la emergencia. Por ejemplo, en el caso del ciclón Yaku, por ejemplo, en muchas empresas seguramente ha determinado que se contrate un personal adicional para cubrir estas contingencias. Y el plazo, obviamente, es durante el tiempo que dure la emergencia. Tenemos otra categoría de contratos. Como ustedes pueden ver, el contrato de obra o de servicios para obra determinada o servicio específico. Por ejemplo, si es que hay una obra, la ejecución de una obra propiamente, necesito obreros, pero va a ser únicamente durante el tiempo que se va a prestar o se va a concluir el servicio encargado. Por ejemplo, el pintado de un edificio. Únicamente va a ser por el tiempo que demande. Tenemos también los contratos intermitentes. Estos contratos intermitentes son para labores de naturaleza, digamos, permanente, pero sin embargo, que cuenta con determinadas interrupciones. En ese caso, no tiene plazo de duración máximo, pero siempre y cuando entre la duración de uno y otro contrato haya una interrupción en el tiempo. El otro tenemos de temporada, que también es lo que dure la temporada. Por ejemplo, la temporada de verano, la temporada de invierno y puede que se requiera la contratación de mayor personal al que cuenta la empresa. Bien, ¿y qué sucede, digamos, cuando estos contratos, digamos, pierden su esencia en sí, porque son contratos temporales? Hablamos de desnaturalización, ¿no? Por la desnaturalización, en términos simples, podemos entender se desnaturaliza algo porque pierde su esencia, pierde sus características que lo hacen como tal, ¿no? En este caso, el contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando los trabajos, o perdón, los contratos modales se convierten en uno a plazo indeterminado. por ejemplo, tenemos varios supuestos. Recordemos, si el trabajador continúa, por ejemplo, laborando después del vencimiento del plazo y el contrato no se ha renovado, definitivamente estamos ante una desnaturalización del contrato. ¿O es que se ha establecido el límite máximo, ¿no? que señala la norma. ¿Y cuál es el límite máximo? Cinco años. Si se ha pasado de este tiempo, estamos hablando de una desnaturalización del contrato. Entonces, pasaría a ser un contrato de plazo indeterminado. Bien, también cuando se trata de un contrato para obra determinada o servicio específico. Si concluyó, por ejemplo, la ejecución de una obra y esa persona sigue elaborando para la empresa, se ha desnaturalizado este contrato porque justamente la norma nos autoriza la contratación de personal solo hasta la ejecución de la obra. Por ejemplo, otro supuesto es si el titular del puesto sustituido no se reincorpora, vencido el término legal, y el trabajador continúa laborando. por ejemplo, si el trabajador ha pedido una licencia por un determinado tiempo y la persona quien lo ha sustituido sigue elaborando en el puesto a pesar de haber cubierto este plazo, o sea, en exceso, también se desnaturaliza. Otro punto, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude, por ejemplo, los trabajadores que han sido cesados de la empresa no pueden contratar con el mismo empleador salvo que hayan transcurrido un año después del cese. Bien, ahora continuamos con el contrato de locación de servicios. Según nuestro Código Civil, en el artículo 1764, está regulado el contrato de locación de servicios. En este caso, el locador de servicios se encarga de realizar una labor, un servicio por cuenta del comitente bajo una contraprestación. Como habíamos señalado ya anteriormente, el elemento que no se comparte con el contrato de trabajo es la subordinación. En el contrato de locación de servicios, el locador de servicios no está subordinado al empleador, es decir, que el empleador o empresario no le da reglas de trabajo o no le da las directrices o tampoco no lo puede sancionar porque es un contrato netamente civil distinto al contrato laboral. Bien, la duración del contrato de locación de servicios. La norma establece un plazo máximo de duración para este tipo de contratos. Por ejemplo, si se trata de servicios profesionales, como puede ser un abogado, un contador, no lo sé, un consultor, es hasta un plazo máximo de seis años y de tres años en caso de otro tipo de servicios. Por ejemplo, servicios de pintura, servicios de naturaleza técnica que no sean estrictamente profesionales. Bien, las características del contrato de locación de servicios. Siempre reiteramos, porque esto es importante, el principal carácter es que el locador de servicios no se encuentra subordinado al comitente, como lo es en el contrato de trabajo que sí se encuentra subordinado a su empleador. La desnaturalización del contrato de locación de servicios. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia 18-2016 PA slash TC en el fundamento jurídico 7? Dice que para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa o no concurrente alguno de los siguientes rasgos de laboralidad. Es decir, desarrolla cuáles son los rasgos que se debe identificar para determinar que este contrato no es un contrato de locación de servicios de naturaleza civil, sino, por el contrario, es un contrato laboral. Vamos a ver esos rasgos. Por ejemplo, el primer rasgo, el control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecute. Si es que hay un control por parte del empresario de señalar de qué forma se debe ejecutar, el trabajo definitivamente es un rasgo que nos indica que estamos ante un contrato de trabajo. El segundo rasgo es que la parte locador de servicios se encuentre dentro de la estructura de la organización de la empresa. Por ejemplo, una secretaria, por ejemplo. Sus funciones están desarrolladas dentro del organigrama y no podría ser contratado por un contrato de locación de servicios. Tercer rasgo, la prestación ejecutada dentro de un horario determinado. Si en este caso el empresario determina que el locador de servicios debe prestar sus servicios durante una jornada determinada, horas dentro del día, es un principal rasgo que hace que ese contrato se desnaturalice y ya no sea un contrato de locación de servicios y sea un contrato laboral. Prestación de cierta duración y continuidad. Esto es otro rasgo. La duración del contrato va a determinar si estas actividades son de naturaleza permanente de la empresa, como es la función que cumple una secretaria, por ejemplo, que su naturaleza es permanente porque apoya a los órganos directivos de la empresa. Otro rasgo importante que el Tribunal Constitucional ha establecido es el suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación del servicio. Habíamos indicado que en el caso del contrato de locación de servicios, el propio locador de servicios se agencia de sus herramientas, digamos que es un pintor de la brocha, de los equipos de pintado y todo ello. Cuando el empresario es quien ofrece todas estas herramientas, es un rasgo que ha determinado el Tribunal Constitucional para decir que el contrato se ha desnaturalizado. Otro rasgo es el pago de remuneración al demandante. ¿Qué significa? Que haya una periodicidad en el pago, por ejemplo, de forma mensual. Si hay una contraprestación que se ha fijado de forma mensual, también es un rasgo de que el contrato sea desnaturalizado. También el otro rasgo importante, el reconocimiento de derechos laborales como vacaciones anuales, las gratificaciones y descuentos para los sistemas de pensiones y salud. Por ejemplo, los descuentos por tardanza. También es un rasgo que dice el máximo tribunal que caracteriza la desnaturalización de este contrato de servicios. Bien, continuamos. Los contratos de tercerización laboral. Ese tipo de contratos, recuerden, que también se desnaturaliza. Estos son los supuestos. Por ejemplo, la contratación indirecta de personal a través de las empresas de intermediación de servicios es lo que se denomina el contrato de tercerización laboral. Es decir, el destaque de la empresa que viene a ser un intermediario o un tercero a la sede de la empresa usuaria para prestar servicios, digamos, que requiera la empresa. Por ejemplo, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, pero tienen que ser relacionados al rubro de la empresa principal o estar relacionado a las actividades principales. La desnaturalización de estos tipos de contratos se da según el Decreto Supremo 01-2022 en su artículo quinto que dice el primer supuesto para la desnaturalización es el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar actividades principales conforme a las definiciones. ¿Qué quiere decir? Si no hay relación entre la función que va a cumplir los trabajadores de esta empresa que terceriza los servicios con las actividades principales de la empresa quien contrata los servicios tercerizados definitivamente estamos hablando ante un supuesto de desnaturalización. Otro supuesto el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. ¿Qué significa el núcleo del negocio? Significa las actividades netamente permanentes del negocio. por ejemplo contratar a una empresa que terceriza los servicios para labores de una secretaria por ejemplo. Ahí ya se estaría desnaturalizando. Algunos tics de cómo evitar la desnaturalización de los contratos por ejemplo de locación de servicios. ¿Qué hacer? Esto es muy importante. Uno debemos de observar que el locador deberá prestar sus servicios bajo total independencia. Habíamos hablado que cuando la empresa da directrices a la persona que va a prestar los servicios reglamenta e incluso sanciona definitivamente este contrato de locación de servicios se va a desnaturalizar. Otro tic los servicios desarrollados por el locador no deberían ser parte del objeto principal de las actividades comerciales de la empresa. Les había indicado por ejemplo la secretaria que realiza labores permanentes al interior de la empresa no podría ser contratado bajo este contrato de locación de servicios. Las funciones que desarrolla el locador no deben figurar dentro del organigrama de la empresa. Si un determinado puesto es o forma parte del organigrama de la empresa definitivamente se entiende que esta labor es de forma permanente e indispensable para la empresa. Por lo tanto no se podría celebrar un contrato de locación de servicios. Por ejemplo ahora bien vamos a tratar algunos puntos de la presunción de laboralidad en base a las acciones que realiza la empresa. Digamos qué acciones de la empresa digamos se toman en cuenta para determinar que un contrato sea desnaturalizado. Por ejemplo la creación de un correo electrónico. si el empleador le crea un correo electrónico al locador de servicios definitivamente es una presunción de que presta un servicio a plazo indeterminado o bajo un contrato laboral. Por ejemplo si el empleador le hace las tarjetas de presentación al trabajador también forma parte de la presunción cartas de presentación de que puedan ser expedidas por la empresa. Seguro complementario de trabajo de riesgo dirigir documentos hacia este locador de servicios como memorándums memorándums de coordinación memorándums de llamada de atención por ejemplo la participación en capacitaciones o actividades realizadas por la empresa si este locador de servicios permanentemente o de manera eventual se capacita al interior de la empresa definitivamente constituye una presunción de que estamos frente a un contrato de trabajo. También otros supuestos que establece digamos la jurisprudencia en este caso. Bien tenemos los casos prácticos vamos a ejemplificar algunos casos para que podamos entender estos supuestos de desnaturalización de los contratos tanto de contratos de locación de servicios y de los contratos modales. Tenemos el primer caso que vamos a tratar en este caso Juana viene trabajando como secretaria y a la fecha tiene tres años de servicio bajo un contrato modal por inicio de actividad. La pregunta que nace es ¿se le puede seguir contratando bajo otro contrato modal y por cuánto tiempo más? La respuesta es afirmativa si podemos seguir contratando a Juana esto sin que el plazo sumado exceda los cinco años porque cuidado si excedemos los cinco años estamos hablando de un tema de desnaturalización entonces cuando se desnaturaliza el contrato se convierte a uno de plazo indeterminado caso número dos la empresa Harrison Construcciones ha ganado una obra cuya duración es de siete años la pregunta ¿es posible que el empleador celebre un contrato por obra por ese tiempo? bien la respuesta si bien es cierto que la norma dice que acumulados no puede exceder el plazo de cinco años sin embargo debemos tener en cuenta que dada la naturaleza del tipo de trabajo que es para una obra específica si se permitiría que esta persona preste servicios por el plazo de siete años tercer caso práctico Lourdes es secretaria de la empresa Elgorrión SAC labora ocho horas diarias en las oficinas de la empresa siempre está pendiente de las cosas que le pide José quien es gerente de esta empresa y actualmente cuenta con un contrato de locación de servicios la pregunta ¿es posible demandar la desnaturalización del contrato y por qué? en este caso concreto dada las naturalezas permanentes de este tipo de trabajo que realiza la secretaria ella sí podría demandar la desnaturalización del contrato porque su puesto exige un grado de subordinación frente al empleador caso número cuatro Julio renovó contrato de suplencia pese a que el titular a suplir renunció ¿qué sucede en este caso? Julio está reemplazando a una persona que ya renunció en este caso se desnaturaliza el contrato porque obviamente la norma te autoriza a contratar por suplencia pero siempre y cuando dure esa contingencia cuando renuncia el titular de la plaza o del trabajo definitivamente cabría la desnaturalización del contrato y la pregunta es ¿válida la renovación de la suplencia a pesar de dicha circunstancia? no es válida la renovación de este contrato porque se ha desnaturalizado y ahora sería un contrato a plazo indeterminado caso número 5 Ernesto es trabajador de la empresa Monterrico SAC lleva 6 años laborando bajo diversos contratos sujetos a modalidad distintos al de obra y de servicios su último contrato termina en mayo del 2023 la pregunta ¿Ernesto puede ser despedido al cumplirse el plazo de su contrato? lleva más de 6 años la respuesta es de que Ernesto no puede ser despedido porque se ha acumulado acumulando el tiempo lleva más de 6 años y la norma expresa que podría contratarse bajo una modalidad hasta 5 años bien esos han sido los casos prácticos que nos permiten entender en qué casos se desnaturaliza un contrato bien ahora ¿qué dice la Sunafil por ejemplo en el caso de los contratos modales de estos contratos de naturaleza temporal? eso es importante que lo sepa el empleador o la empresa que hace este tipo de contratos en resumen señala que la causa objetiva que demanda la contratación debe ser clara y precisa se deben indicar los motivos que justifique por ejemplo en este caso el incremento de actividades proporcionando toda la información relevante para establecer si en realidad existió la causa es decir que el empleador debe motivar de forma adecuada la contratación porque si no se motiva estaríamos hablando de un contrato a plazo indeterminado que bajo la apariencia de un contrato modal únicamente está sirviendo para cometer fraude y perjudicar al trabajador eso lo ha manifestado en la resolución 576-2020 SUNAFIL gracias por su atención síguenos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones conmigo será hasta una próxima oportunidad saludos